¡Qué extraña que fue aquella mía! Que era de pasiones que acabaron por despertar los sentimientos de muchísimos jóvenes del mundo. Sus cabezas estaban pobladas por novelas de Julio Verde, Emilio Sánchez, catecismos de Marx y de Gémino. Una sociedad sin clases. El romanticismo hecho violento. Una locura que se extendió por toda Europa. 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 Salve el pueblo del pueblo, salve la patria inmortale. Salve el pueblo, salve el pueblo, salve la patria inmortale. Where so many of the great plomberts fail. Salve el pueblo, salve el pueblo, salve la patria inmortale. Salve el pueblo, salve el pueblo, salve el pueblo, salve el pueblo. Salve el pueblo, salve el pueblo, salve el pueblo. Salve el pueblo, salve el pueblo, salve el pueblo. Salve el pueblo, salve el pueblo, salve el pueblo. Salve el pueblo, salve el pueblo, salve el pueblo. ¡Gracias!